En el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional, Fernanda Sierra nos muestra por qué su tesis fue meritoria. Fernanda Sierra es ingeniera mecánica con maestría de la Universidad Nacional. Ella desarrolló un innovador modelo que permite recuperar energía y transportar fluidos diferentes al agua de una manera amigable con el ambiente. Lo de microgeneración es muy común. Lo diferente de mi tesis era ensayar con otros fluidos en dos turbinas. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos todo el banco y empezamos a montar con otros fluidos a ver cuál era el comportamiento que tenían dos turbinas. Eso es lo diferente, probar con otros fluidos a ver cómo se comporta la turbina, cuánta generación teníamos de energía eléctrica y poder hacer una aplicación real en ciertos sistemas que conducen otros fluidos diferentes al agua y tener energía eléctrica. La innovadora propuesta se ha gestado durante un año y medio y consiste en dejar de usar válvulas reductoras que desperdician energía en el transporte de hidrocarburos e implementar el uso de turbinas para aprovechar energía de manera limpia. O sea, esto es el laboratorio. Ya la siguiente fase es coger esta turbina y ponerla ya en una implementación real de una tubería. Mirar cómo se comporta. O sea, ya yo sé que funciona, yo sé que produce y sé cuánto produce con respecto al agua. Entonces, realmente ahorita es coger esta turbina y ponerla en una red. Este modelo ya obtuvo un merecido reconocimiento, pues ganó una convocatoria realizada por el DIP, que representó una financiación de 10 millones de pesos para continuar con la investigación. Lo ideal de estas turbinas es que son muy sencillas, o sea, no necesitan, no es un sistema muy sofisticado, son las turbinas más fáciles de fabricar, son fáciles de implementar. Entonces, no es que sea una superciencia de ponerlas ya en una red de transporte de hidrocarburos. Con la cámara de Omar Cárdenas, informó para la agencia de noticias Carlos Cuervo.